Hola, en esta ocasión te voy a enseñar a elaborar esta bonita pulsera de nudo tipo tejido sin gancho. Los materiales que vamos a necesitar son 4 tiras de hilo cola de rata de 1 metro de largo. En esta ocasión estoy utilizando 2 tiras en color hueso y 2 tiras en color azul rey. Y la herramienta básica, tijeras, encendedor, pinzas y unas gotitas de silicón líquido. Vamos a empezar siguiendo cada uno de los extremos de nuestras tiras de hilo cola de rata. Con nuestro encendedor, esto para evitar que se destilen al estar trabajando con ellas. En esta ocasión voy a empezar con la tira de color hueso. Vamos a hacer un pequeño globo de esta manera. Y vamos a pasar nuestra tira por debajo de él, de esta forma. Para que nos quede de esta manera. Como verán, la parte que se puede mover me quedó del lado izquierdo. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño giro para que quede del lado derecho. Y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo. Hacemos este movimiento y lo metemos por aquí y jalamos. Y vamos a hacer un pequeño giro. Si vuelve a quedar del lado izquierdo, la parte que se puede mover, simplemente giramos nuestros hilos para que queden del lado derecho. Ahora vamos a sujetarlos y volvemos a hacer otra U invertida, de esta manera. Y lo metemos nuevamente por aquí. La parte que se mueve siempre debe de quedarnos del lado derecho. Esto es únicamente para que haya simetría en nuestros entrelazados. Nuevamente volvemos a hacer una U invertida. Lo metemos por aquí y jalamos. Si fijan, otra vez volvió a quedar del lado izquierdo, simplemente giramos. Para que quede del lado derecho la parte que se puede mover. Y continuamos. ¡Gracias! Una vez que hayamos llegado al límite de nuestro cordón, o a lo largo que lo deseamos, entonces lo que voy a hacer, nada más de manera provisional, es meter esta punta por aquí para cerrarlo. De manera provisional. Y al final lo voy a desbaratar. Esta parte de aquí. Esto es únicamente para poder trabajar con nuestra tira, sin que se nos estén desbaratando nuestros entrelazados. Ahora vamos a tomar la otra tira de hilo con la de rata y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a hacer un globo y por ahí vamos a meter una U invertida. Y jalamos. Y de esta manera ya podemos utilizar esta otra. Vamos a poner nuestra tira por este lado del entrelazado. Este lado va a quedar por debajo y este por arriba. Y por aquí es donde vamos a estar trabajando. Colocamos por un lado nuestro entrelazado. Volvemos a hacer una U invertida. Que vamos a pasar por este orificio. Vamos a empezar por el segundo. Como verán, este es el que se mueve. Y lo metemos por aquí. Y jalamos. Volvemos a hacer una especie de U invertida. Y lo metemos por el siguiente orificio. Giramos. Outro. 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 volvemos a hacer otro otra o invertida lo metemos nuevamente por este edificio y por aquí y jalamos y así vamos a continuar hasta cubrir a lo largo de nuestra tira al llegar aquí como verán ya se me terminó la tira de color azul rey así que lo que voy a hacer es meterla por aquí y por aquí para que quede cerrado y vamos a hacer lo mismo hacemos un pequeño globo una u invertida lo metemos por aquí y jalamos volvemos a ubicarnos aquí hacemos otra vez una u invertida lo vamos a meter por este orificio tomando únicamente la de color azul rey sólo la primera vez que se mete por aquí queda por el lado izquierdo lo metemos por aquí nuestro globito que sacamos por la de color azul rey y jalamos y ahora sí giramos para que quede del lado derecho la parte que se mueve y vamos a continuar haciendo lo mismo pueden apoyarse de las pinzas si se fijan el que se mueve queda del lado derecho solo el primer entrelazado queda del lado izquierdo lo metemos por aquí y jalamos y jalamos nuevamente con ayuda de las pinzas lo metemos por aquí queda del lado derecho el que se mueve y lo metemos por aquí y jalamos y así vamos a continuar hasta terminar con nuestra tira de color hueso una vez que llegamos al final de nuestras tiras volvemos a hacer lo mismo simplemente metemos este por aquí y cerramos esto es únicamente para poder seguir trabajando con nuestras tiras y que no se nos deshagan los nudos para continuar vamos a tomar nuestra última tira y volvemos a hacer lo mismo esta vez vamos a introducir nuestras pinzas o la tira de cola de rata cruzando la de color hueso y vamos a introducirla por este otro orificio por este otro orificio y jalamos y jalamos nuevamente introducimos nuestras pinzas y así vamos a continuar y así vamos a continuar hasta terminar con nuestra tira lo metemos por aquí y jalamos una vez que ya lo terminamos como verán aquí ya des hice los nudos de los de ambos extremos para dejar un poco más de cordón para poder hacer el acabado que en esta ocasión voy a hacer un acabado tipo martillo para empezar voy a agarrar únicamente estas dos tiras y para asegurar las dos que me van a sobrar y las cuales voy a cortar hago un nudo simple y así posteriormente corto y sello y lo mismo y lo mismo hago con este otro extremo una vez una vez hecho eso la parte izquierdo pasa por arriba y esta la voy a sacar de abajo hacia arriba y esta de arriba hacia abajo y jalo y jalo para que me quede una especie de martillo y para que esta parte me quede más larga lo que hago son nudos simples lo que hago son nudos simples y así es como queda mi nudo de martillo esto va a servir para sujetarse del orificio que haremos de este lado nuevamente cortamos y sellamos los extremos podemos de igual manera para asegurarlo más ponerles una gotita de silicón líquido aquí para que nos quede de esta manera mejor lo mismo del otro extremo para que esto quede atorado de esta manera y así podamos sujetar nuestra pulsera podemos usarla con esta vista o con esta otra y de igual manera le hago un par de nudos de cada lado para que quede más largo corto y sello los excedentes y así es como nos queda ya terminada nuestra bonita pulsera hecha con nudos básicos tipo tejido sin gancho como verás es muy fácil y sencilla de hacer espero que te haya gustado nos vemos hasta el próximo vídeo que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos y recuerden cuiden mucho su salud hasta la próxima y 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